Hola, este tutorial trata sobre cómo crear una cuenta en el archivo de los idiomas indígenas de latinoamérica. Para comenzar, haga clic en el botón de inicio de sesión en la esquina superior derecha de la pantalla. Esta es la página que utilizara para iniciar sesión en AILA después de crear su cuenta. Para crear una cuenta, haga clic en Crea una cuenta en la parte inferior de la página. En los siguientes campos, ingrese su nombre y apellido reales, la organización a la que está afiliado, el país de donde es, y una dirección de correo electrónico valida. Elija una contraseña que tenga al menos 12 caracteres de longitud y incluya al menos un carácter especial. Puede leer la política de privacidad y los términos haciendo clic aquí. Y debe aceptar los términos para poder crear una cuenta. Una vez que haya terminado, haga clic en el botón morado del registro para crear una cuenta. Aparecerán los términos y condiciones de uso de AILA y deberá aceptar cada uno de ellos para poder crear su cuenta. Marque cada casilla. Y luego el botón aceptar cambiará de gris a morado y podrá hacer clic en él. Ahora será redigerido a esta página informándole que su cuenta se registró correctamente. Después de esto, recibirá un correo electrónico de verificación. Debe tener un aspecto como este. Si no ve ninguno, revise su carpeta de spam. Abra un enlace en el correo electrónico para iniciar sesión. Haga clic en este enlace. Desde aquí, ahora podrá iniciar sesión en su cuenta. Si tiene éxito, verá una ventana emergente que dice que el usuario inicio sesión correctamente. Y será redigerido automáticamente a la página de inicio. ¡Bienvenidos a AILA! El personal de AILA debe verificar su cuenta antes de que pueda ver o descargar archivos. Las cuentas se verifican de lunes a viernes de 9 a 5 hora central. El personal de AILA El personal de AILA